Si hiciéramos una pequeña encuesta entre los regiomantanos y les preguntaríamos en qué época se cosechan las manzanas, recibiríamos respuestas bastante disparatadas, porque la población urbana de Nuevo León ya no sabe cuándo florecen las manzanas, cuándo se recogen, cuándo se cosechan y cuándo su valor nutricional, precisamente en la época de la cosecha natural, es el más alto. Porque mayoría de las manzanas que se venden en los supermercados han sido cosechadas en esta época, pero han sido embodegadas en enormes bodegas donde se extrae artificialmente oxígeno, se inyecta nitrógeno, se baja la temperatura, y en estas bodegas quedan las manzanas durante prácticamente un año. Cuando salen al mercado, salen al mercado principalmente cuando su precio alcanza su máximo, no cuando su valor nutricional alcanza su máximo, sino cuando simplemente valen más, cuando es el mejor negocio sacarlas al mercado. De esta manera, nosotros podemos comer manzanas en enero, en febrero o en marzo, pero el valor nutricional de estas manzanas va a ser prácticamente muy cercano al cero. Muchas de ellas van a ser harinosas, otras de ellas van a ser faltas de jugo, otras van a ser ácidas porque han sido recolectadas todavía antes de madurar para aguantar el traslado y para aguantar el embodegamiento. En fin, sin saber en qué época se cosechan las manzanas, comiéndolas fuera de la época de cosecha natural, vamos a tener niveles de nutrición bastante disminuidos, niveles y contenidos de vitaminas bastante bajos y el contenido nutricional general para nuestra salud es bastante pobre. En términos generales podríamos decir que nos haría más provecho comer el pasto que crece frente a nuestra casa a que comer estas manzanas. Por esto es importante regresar a la naturaleza, ser consciente cuáles son los ciclos biológicos para saber cuándo consumir las manzanas, cuándo alcanzan su máximo nutricional y eso es precisamente entre septiembre y octubre. Fuera de estas épocas, debemos consumir frutas y verduras de la temporada distintas a la manzana. Precisamente para aprovechar el máximo potencial biótico de la manzana y el máximo potencial para mejorar y mantener nuestro cuerpo saludable. Soy Ratko Tichavsky, director de Instituto Comenius y hablamos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.